tu voz que empezaron fue mi abuela de ahí con la hermana mayor pero en este momento quien queda con la con la mis abuelos tu abuelo y tu papá no en vídeo porque impartiendo talleres para empezar a hacer masajes y de como 20 que solo mi mamá y una de esas cosas aprendieron si yo le dije ahorita me lo puedes sobar porque me anda oliendo yo te puedo sobar ahí está mi cuarto lo bueno es que él no te quiere hacer un masaje en la patita y no es que quiera ir más arribita un masaje completo quiere empezar del pie subir pasar a la otra pierna despacito y a la otra como dice que puede hacer pan y lleves tu gran pan y quiere masajear quiere masajear y que no era de que no iban a comer pues si mira ve entonces tu abuelo siguen con la tradición pero tu papá no sigue y gusta no puede en el tiempo de pandemia este como yo mi papá y mi tío estamos trabajando en el restaurante entonces para el tiempo de pandemia se quedaron sin trabajo personal nos vendimos todos a hacer pan y todo entonces ellos iban bien equipados ajá ahí éramos los tres a vender iba mi papá ahí si vendían eso si gracias a dios vendiamos ¿en que candela vengo? y después pues mi papá otra vez regresó a trabajar allá yo ya no quiso me quedé un tiempo vendiendo pan de ahí hoy quien se ha quedado ayudándole a mis abuelos es mi tío solo él y mi hermano que también les ayudó a hacer pan pero si nosotros también podemos hemos aprendido yo puedo hacer pizza puedo hacer todo tipo de clases de comida pero con masa es lo que me han enseñado o sea puedes hacer el pan para pizza la masa pero los inútiles no le ven tan mal va pues el pizza ¿qué más? pizza calzone de ahí pan dulce pan francés también puedo hacer llevarnos un día pan francés pero ahorita ellos se levantan ahorita no pueden estar a dieta no hombre cuando no esté a dieta yo porque yo te voy a comprar va vamos la dieta va a seguir para largo va si pero mirave tienes la receta en la mente o sea que no necesitas o sea lo que a mí me enseñaron fue hacerlo al puro tanteo nada ajá cabal al tanteo al tanteo el 10 de febrero termina mi dieta este día vamos a hacer pan no pan pan de relleno yo dije que el día de febrero termina su dieta para mí ahí termina el día de febrero te vamos a pesar ya pero si el maratón probablemente vaya a ser hasta el 3 de marzo entonces significa que va a llegar hasta la dieta hasta cuando hasta el 2 de marzo 10 de marzo porque ahí tenemos el trato nosotros si ah ya está listo a ver si va a estar llegando todos los días con dos meses lo dice ah si este niño apostemos tal vez no todavía no se va a terminar no hija si ahorita estamos comenzando no empieza ay esta niña no sabe ay pobrecita alivania no te desesperabas mire bebé yo pensé que andábamos en serio porque una por ahí dice que se está durmiendo hay para que la reanimáramos como arriba que pasa yo solo me siento a ella la vi con los ojos cerrados ya es que ya está robo así estaba mi mira sí espérame espérame al mes al mes y el al mismo al 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 el el a al ajá no me dolió no le vas a pegar que recibir está dicho masoquista es masoquista me encanta ajá no me dolió con la otra pegó con la otra pegó aquí 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 ajá no me dolió ajá no me dolió ajá no me dolió ajá no me dolió a vos otra cosa duele mas al pegar a mi me duele ahora si siento que se me va a hinchar después a mi a vos no te gusta lo de la panadería o sea si podes porque aprendiste en el tiempo de la panemia pero por ejemplo digo si te hubiera gustado si te hubiera gustado tal vez no hubiera andado sufriendo donde has andado trabajando sino que te hubiera dedicado o creemos que no queda mucha ganancia si queda pero como no era la cosa es que a mi no me gusta cobrarle a mis abuelos no yo no digo cobrarle yo digo como que vaya y hasta el señor imagino independizarte independizarte o que como que pasar a tu que pasar a tu mano la tradición pues vaya yo aprendí es un tiempo verdad porque me dice me dice pixero entonces empecé a hacer pizza seguí siendo dale dale empecé a vender pizza y fíjense que era bueno porque era bien rentable acá en la barra me quedaba y como tuve una tuve una novia costado ah es que no es que no es que no es que empecé a hacer pizza allá y entonces como ya nadie vendía cerca yo vendía en todos los lugares y luego el siguiente día venía a vender aquí no me ha tornado un día aquí un día allá y así y vendía bastante gracias me iba bastante bien después de eso fue que digamos que una como daba cada pizza yo la a 5 a 5 la daba en barata pero era como el tamaño como 12 pulgadas 10 pulgadas cuadrada era redonda cuadrada cuadrada redonda la daba la daba a 5 y de los 5 digamos cuánto más o menos sacaba una pizza de ganancia mano de obra y hacía cuenta que se le gastaban como 8 dólares pero mano de obra o apaya ya con todo el costo de producción era como de 2 dólares por cada uno cada uno entonces se le saca el 100% previamente con el gas me llegaba a 250 porque ahí tenía que sacar los de cabalos me llegaba a 250 entonces me quedaban 250 de ganancias por cada pizza era un negocio rentable ajá por 25 dólares pero ve que el negocio quebró desde que te enamoraste no, el negocio quebró porque me fui a buscar otro trabajo porque cuando pasa una situación beneficia con mi ex porque empezó a llegar uno que supuestamente era doctor y que no se que a comprarte la pizza primero y después cuando vos estaba aquí mientras vos estaba aquí ella le comía la pizza ya lo que pasa es que lo que pasa es que como es escucharme como era doctor la pizza se enfermaba entonces creo que estás buscando la Nayel porque a ver que ella te va a ser fiel no yo si soy fiel pero no a vos a que ella le daba la pizza le va a dar el pan le va a dar a ella no pero yo si soy fiel cuando tengo a alguien yo te puedo enseñar el pan también cuando yo tengo a alguien si de verdad soy fiel pero no sé por qué no mucho le creo pero nunca lo vas a saber porque si vos y yo no se puede entonces prácticamente lo difícil de la relación te hizo como que no hasta aquí me voy a decir voy a buscar un trabajo formal porque ella quiere alguien que ella quiere un doctor me voy a ir a una universidad y este modo ya había estudiado ya había estudiado ok jajaja pobrecito ahora youtuber pero esto también es profesional que yo no sea profesional es otra cosa hay que decir que si para no sentirnos mal hija pues claro esta bicha está durmiendo todavía los ojos le notan no 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 ella se va a arrepentir de verte por doctoria es famoso dice cuando rebaje si en un tiempo si no ha quedado de proceso no de proceso no pero cuando veas que este mas redigado siempre ha sido así gordo no era mas delgado peor jajaja en que tiempo fuiste mas delgado en este tiempo que empecé a trabajar ahí como mire ahí como yo comía nomas salíamos de madrugada mas medianoche llegamos allá y vamos a tomar café con pan después comíamos y después cuando regresábamos acá en la mañana desayunábamos veníamos entre pescado y íbamos comiendo o sea casi todo el tiempo pasábamos comiendo como que el desvelo le da ansiedad a uno de comer cierto eso le pasa también a los conductores yo ya que manejaba me daba sueño y tenía que pasar a comer gordisimo porque él sale a las 3 de la mañana se levanta a las 2 y media y él no desayuna aquí a la casa no desayuna porque a las 2 y media quien se va a levantar pero él se va y allá en la madrugada le toca que no allá en la madrugada dale ponerla enfrente ahí en la madrugada así está su primo como esta madrugada en la madrugada le toca que levantarse temprano y se va allá para la plaza para sonzonate y allá va a comer asunzonante pero él dice que da unas hartadas grandes en la mañana viene y viene a asayunar todavía aquí pero él queda lo mate con la otra mano pero o sea él come demasiado y el mismo estrés lo que hace también es comer o sea el desvelo prácticamente el estrés el cansancio es que entre más tiempo estar despierto más hambre te da obviamente porque llevas más horas despierto activo a veces me acostaba a las 9 de la noche pero me pegaba buena hartada porque decime vos me debes dormir ya no sabes de hambre hasta la mañana que te despertas a menos que hay una que aún no normales que hay en que a medianoche levantar a comer va a eso ya pero no es que te levante levante porque puede más el sueño que el hambre la mayoría de veces a mí sí yo sí yo tengo hambre digo y tengo sueño tengo sueño no trabaja de noche no sé por qué pero como las dos de la mañana tomarse una coca con pan eso es tan rico no sé no le he probado yo la verdad no cuando estoy a dieta no coma no es normal aburrido no pero ahora sigue yo tengo no sé mucha ansiedad o qué pero yo como a las once y media o las doce que llevo yo estigo despierta a mí me da una hambre y una hambre y yo quiero probar algo y y y y y